Con esta bomba tu inodoro quedará como nuevo. Haz este truco y tu inodoro se mantendrá oloroso, muy limpio y sin gérmenes. Para este truco utilizaremos tres ingredientes, que es el bicarbonato de sodio. Este es esencial para limpiar y desinfectar cualquier cosa. Jabón líquido o jabón para fregar. Colocamos dos tazas de bicarbonato de sodio en un recipiente. Lo removemos para que no quede con grumos. Ahora echamos media taza de jabón líquido. Removemos un poco. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Ramón Oviedo, que nos mira desde Colombia, y Mary Peinado, que nos mira desde México. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Echamos una cucharada de alcohol al 70%. Movemos para que se integren bien todos los ingredientes. Luego de que la mezcla esté espesa, formaremos bolas, así como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero desinfectar mi inodoro, para enviarte un saludo muy especial. Una vez hechas, las llevamos al sol y dejamos que se sequen por dos horas. Ahora procedemos a echar la mezcla dentro del inodoro. Pasado el tiempo, colocaremos en la taza del inodoro un poco de vinagre blanco. Al mezclarse el vinagre con el bicarbonato, se produce un agente limpiador muy poderoso. Además, dejará un rico aroma en tu inodoro. También puedes limpiar el fregadero y el lavamanos con este poderoso truco. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10, para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte, y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.